escenas desgarradoras es lo que han dejado los fenómenos naturales en alemania pues intensas tormentas han acabado con todo a su paso incluyendo casas autos y carreteras los muertos en esta desgracia hasta el momento suman 43 mientras que varias personas han sido reportadas como desaparecidas parece que la furia de la naturaleza se desató al oeste de alemania las tormentas han dejado inundaciones considerables en donde el agua llega casi al hombro de una persona es así que se puede medir la magnitud de la gravedad y pánico que está viviendo el país europeo la tarde del 15 de julio comenzaron a circular las tristes imágenes en donde se ve que los habitantes perdieron sus patrimonios al resultar sus bebiendas hechas escombro tras el paso de los aguaceros por otra parte se perciben las fotos como los autos quedaron inundados y otros destrozados luego de que fueran arrastrados por los ríos de agua que se formaron en las calles en suiza luxemburgo y los países bajos también han tenido que desalojar a miles de individuos para salvaguardarlos y evitar una desgracia mayor las autoridades y rescatistas se encuentran trabajando en las zonas más afectadas para tratar de hallar más personas en tanto que continúa la alerta de tormentas informó para el sistema de noticias tv libertad anaís mireles